gracias por seguir cada una de mis publicaciones y de recomendaciones a través de redes sociales hoy traigo algo muy especial y es un regalo para aquellas personas que siguen mi canal y que me están preguntando que que puedo jugar que como jugar lo que con qué sorteos puedo jugarlo siempre me atrevo a hacerlo a través de redes sociales me gusta que todos mis seguidores de canal de youtube se den cuenta cuál es mi trabajo cómo son las técnicas o cuáles son las herramientas o elementos que empleo para compartir números ganadores y por supuesto espero que ésta que este número que esta vibración que voy a entregar a través de mi canal de youtube pueda traer bendiciones y si llegan bendiciones pues bienvenidos sean lo que queremos es eso que a través de nuestro trabajo podamos traer bendiciones y esa prosperidad que necesitan tantas personas que están pasando o atravesando el momento de angustia que no tienen para un mercado para pagar sus necesidades el arriendo para pagar o salir de alguna angustia de algún apuro económico siempre lo dicho y quiero reiterarlo a través de mi canal y a través de esta publicación un número una jugada de tres cifras tiene seis formas para jugarlo tienes dos formas para hacerlo directo o jugar un directo y un combinado esas son las dos formas directo y combinado yo le apunto a la primera porque porque el combinado te paga pero el combinado te paga un valor mínimo diferente a cuando lo apuestas de forma directa por eso si un número de tres cifras que es el que le voy a compartir a mis seguidores el día de hoy cae de cualquiera de las seis formas que tiene para jugarse pues le paga directo no es lo mismo jugar el combinado al directo por eso siempre a riesgo pues si tienes un poco capital juégame las dos loterías oficiales de la noche que son las principales caso del lunes lotería tolima y cundinamarca martes huila cruz roja miércoles manizales meta valle jueves bogotá quindío viernes rizaralda medellín santander y el sábado boyacá y son las oficiales y hay algunas zonas del país donde puede jugar paisa loto o paisa 3 que es el sorteo adicional de los sábados el domingo descansamos de loterías oficiales y todos los días dorado mañana y dorado tarde porque porque estos regalos que compartimos generalmente a través de nuestras redes sociales tienen un enfoque o un direccionamiento hacia estos sorteos hacia las dos loterías oficiales de la noche las loterías principales y hacia los dorados nuestras fórmulas nuestros sistemas de juego nuestras dinámicas en colombia dirigen para estos sorteos dirigen para estas loterías por eso el hecho de recibir estos números yo quiero que tomes nota de cada uno de ellos que saque las seis combinaciones y que de esta forma pueda jugarlo te repito yo entrego un número de tres cifras cada número de tres cifras sea este o cualquier otro número tiene seis formas para jugarse puedes jugarlo o directo o combinado cuando se hace combinado pues cae de cualquier forma de cualquier forma me van a pagar pero si lo hago directo me cae de cualquiera de estas seis formas de estas seis formas pues vas a tener oportunidad de recibir un poco más de dinero un poco más de ganancia y un poco más de utilidad mis recomendaciones adicionales antes de entregarte los números constancia disciplina y fe así como lo oyes constancia personas que juegan un solo día y entonces como no les cayó su número lo sueltan lo desechan y al segundo día tenga el número cae directo entonces si aplicas constancia a tus jugadas es más probable que puedas obtener excelentes resultados disciplina hay personas que ven en el tema de la numerología pues una opción que les garantice una ganancia adicional y hay personas que lo ven como negocio yo tengo suscripciones y personas que vienen conmigo hace años siguiendo mis números siguiendo mis pronósticos ganan vuelven invierten lo hacen de una manera secuencial constante reinvierten su ganancia su utilidad y saben que esto se va multiplicando y que eso es una bolita de nieve que va creciendo que va creciendo pues así mismo debemos hacer con nuestra apuesta por eso hablo de constancia y hablo de disciplina si vas a aplicar una dinámica de juego pues además de constancia disciplinadamente ordenar tu apuesta saber cuánto es que vas a invertir porque hay personas también que se descapitalizan el primer día para jugar el segundo día de 100 pesos entonces disciplina significa significa organización significa orden en nuestras jugadas y si tiene dos tres cuatro cinco seis números los números que sea simplemente hacer tu apuesta si vas a apostar diariamente dos mil pesos pues dividir para que esos dos mil te alcance para cubrir puntualmente tus jugadas y tus números y fe porque nada en la fe en la vida funciona sin fe cuando hay fe tenemos ya el 90% cuando hay fe tenemos éxito asegurado en esto y en cualquier otra estación o etapa de nuestra vida en cualquier área de nuestra vida por eso aplica la constancia disciplina y fe a las jugadas y de esa forma vamos a obtener excelente resultado muy bien el número recomendado o el número que entrego para todos mis apostadores por favor papel y lápiz toma nota los voy a repetir los voy a decir y quiero que tomes atenta nota de ellos y que empieces a jugarlos a partir de hoy ya te dije con las dos loterías oficiales y con los dos no puedo hacer más ya el resto corresponde a tus jugadas el resto corresponde a lo que tú inviertas constancia disciplina y fe que lo acabo de mencionar y por favor apúntalos bien porque resulta de que a veces los entregó de una forma y entonces vas y lo juegas de otra y entonces allí no vamos a tener absolutamente nada entonces por favor apúntate por allí 586 568 te repito 586 568 ahora vamos a apuntar 6 85 658 ahora vamos a apuntar 8 65 y 8 56 te lo acabo de dar de las 6 formas como se debe jugar directo el número te lo repito 586 568 8 65 8 56 6 85 y 658 de esas 6 formas como te lo acabo de entregar así lo vas a jugar a partir del día de hoy esperamos que aplicando constancia disciplina y fe podamos obtener excelentes resultados y por último quiero que te hagas un favor y que me hagas un favor yo soy sembrador de prosperidad y cuando siempre esa semillita produce buenos resultados cuando entregó un número lo entregó con amor esperando que de verdad puedas obtener esas bendiciones si estás viendo este vídeo copia en el enlace de la parte superior y compártelo en tus redes sociales compártelo en twitter compártelo en facebook o copia el enlace y envíalo a tus amigos a través de tus grupos tu lista de reproducción en whatsapp o en las diferentes redes sociales donde quieras compartirlo pero comprometete conmigo a que mínimo lo vas a compartir en 234 redes sociales o en tus grupos en redes sociales en whatsapp o donde quiera que sea pero compártelo porque porque si me ayudas a sembrar esa semillita pues muchos más se van a beneficiar de esos números de esas jugadas y bendiciones van a llegar para ti porque porque yo te estoy entregando algo que sé algo que conozco con amor y porque sé que también me vas a ayudar a sembrar con amor cuando lo hacemos de esta forma los resultados no se hacen esperar y las bendiciones definitivamente llegan para todos esas bendiciones se multiplican y el último favor cuando lo hagas cuando compartas en tus redes sociales me dejas en la parte de abajo de este vídeo tu comentario y será yo me llamo juan pérez y estoy en tal ciudad y acabo de compartir tu vídeo y ya sé de esa forma que te estás comprometiendo con el éxito con el bienestar con las bendiciones con la prosperidad y con todos los elementos positivos que van a empezar a llegar a tu vida porque estás pensando también en el bienestar de los demás y cuando uno piensa en el bienestar de los demás automáticamente empiezan a llegarle bendiciones a uno mismo automáticamente la prosperidad se le multiplica y eso lo que quiero que ocurra en tu vida que la prosperidad se multiplique que las bendiciones lleguen para ti pero que igualmente esas bendiciones empiecen a hacer eco y a multiplicarse también en las personas que tienes a tu alrededor gracias a las redes sociales llegamos a muchos rincones del planeta no se alcanzan a imaginar ustedes desde donde hemos recibido mensajes desde donde hemos recibido felicitaciones de personas que están aplicando nuestras técnicas nuestras recomendaciones nuestras fórmulas y que se están beneficiando de cada una de ellas esperamos continuar en esta dinámica esperamos continuar compartiendo prosperidad y esperamos salirnos de la monotonía de la rutina y por eso nuestros vídeos se van a hacer desde diferentes lugares del planeta donde esperamos compartir con ustedes conocimiento y también recibir energía del universo porque queremos rodearnos todos todos los días de esa energía maravillosa que nos que nos llena nuestro planeta y que nos da el universo que nos proyecta nosotros somos soñadores igual que tú nosotros queremos soñar para nosotros pero también te invitamos a compartir esa prosperidad y a soñar y compartamos esos sueños juntos compartamos prosperidad y ayudemos también a los demás a que cumplan sus sueños ya que cumplan esos objetivos y propósitos en la vida me encanta este canal el poder compartir nuestros mensajes me alegra muchísimo levantarme y poder hacer estos vídeos y poder compartir conocimiento con cada uno de mis apostadores y de mis seguidores en colombia y también en los diferentes lugares del mundo les envío un fuerte abrazo ya saben que tenemos una tarea muy importante y es compartir el enlace de este vídeo de eso depende que podamos seguir en esta tarea de seguir compartiendo regalos números recomendados de seguir compartiendo nuestras vibraciones millonarias a cada uno de los apostadores que sigue estas publicaciones y estos vídeos a través de nuestro canal de youtube soy miguel salazar recuerde que a través de twitter de instagram pueden seguirme como arroba ms en numerología en facebook miguel salazar numerólogo y a través de mi canal de youtube miguel salazar numerólogo oficial y en colombia a través de nuestro programa en el canal rcn que pueden ver de jueves a domingo después de la medianoche les envío un fuerte abrazo soy miguel salazar y espero que reciban como siempre de mi parte de mi parte y mejor energía